En la clase de hoy pues estaremos cubriendo lo que son las resistencias en conexión paralelo y cuáles son sus características al conectarse de esta forma. En esta sección del curso estaremos hablando sobre resistencia en paralelo. Ya nosotros habíamos cubierto lo que eran las resistencias en conexión serie y en esa pues repasando, en conexión serie la corriente a través del circuito es la misma. Ahora en la conexión paralelo pues definimos ese tipo de conexión donde el voltaje de la fuente, de la batería, va a ser igual a los voltajes a través de cada una de las resistencias que cumplen con esta definición de paralelo. Así que resistencias en paralelo podemos decir que es que tienen el mismo voltaje. Y la otra definición que podemos también establecer es que se tocan en ambos extremos, ¿verdad? En este caso si miro R1 y R2 se tocan en ambos extremos sin que haya ninguna resistencia en el medio, ¿verdad? ni fuente, se tocan en ambos extremos, por lo tanto puedo decir que están en paralelo. O también puedo decir, si miro la R3 con la R2 con la R1, ¿verdad? Se tocan en ambos extremos. Y cuando hablo de extremos, de la parte de arriba con la parte de abajo, ¿verdad? Sin interrupción entre medio de alguna otra resistencia. Así que eso es básicamente como nosotros definimos lo que son resistencias en paralelo. De igual forma que nosotros vimos con las resistencias en serie que podíamos calcular una resistencia total o una resistencia equivalente, ¿verdad? En resistencias en paralelo podemos hacer lo mismo con dos métodos. Un método le llamamos la suma de los recíprocos y otro método le llamamos producto sobre la suma, ¿verdad? El nombre de los métodos nos dice, ¿verdad? Cuál es el proceso matemático que es el que vamos a estar realizando. Pero no importa cuál de los dos uno escoja, le va a dar lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos este circuito, ¿verdad? Y en este circuito puedo identificar que tengo cuatro resistencias que están en paralelo porque se tocan por arriba y por abajo, ¿verdad? Por arriba y por abajo sin que haya interrupción, ¿verdad? De alguna resistencia en el medio o de alguna fuente, ¿verdad? De voltaje o corriente que pudiera pasar. Así que no habiendo eso, yo puedo decir que tengo cuatro resistencias que están en paralelo, ¿verdad? La R1, R2, R3, R4. Es decir, si voy a resolver por ambos este método, ¿verdad? El primero que es suma de recíproco, la R total va a ser 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Si fueran 5 más 1 sobre R5. Si fueran 6 más 1 sobre R6, ¿verdad? Y eso es lo que definimos como la suma de los recíprocos. Si fuera el otro método, como lo vamos a ver ya mismo, ¿verdad? Vamos a ver ambos. Productos sobre la suma. Aquí entonces nos tardaríamos un poquito más porque en productos sobre la suma la resistencia total se tiene que buscar de dos endos, ¿verdad? Trabajando este circuito y busco el producto de R3 con R4 entre la suma de R3 más R4. Y esto realmente no, yo no le puedo llamar R total como aquí es en pare que se trata, ¿verdad? Pues entonces yo llamaría a esa resistencia que sale de esas dos R' y luego lo que salga de ahí en paralelo con la próxima que sería con R2. Así que yo podría llamar una R' R2 con lo que salió de las primeras dos entre la suma de R2 con R' y luego finalmente con la última. Así que aquí esta última sí sería la R total que sería el producto de R' con la R1 que era la que me faltaba entre R' más R1. La producto sobre la suma multiplico y divido entre la suma. Así que en producto sobre la suma pues ahí hay que ir en pare, ¿verdad? Yo empecé con R3 y R4 y empecé a simplificar de atrás hacia adelante, ¿verdad? Pero pude haber empezado con la R1 y la R2 luego lo que salió de ahí con la R3 luego lo que salió de ahí con la R4 y ya finalmente eso sería la resistencia total. Pero vamos a verlo acá numéricamente para ver entonces cómo es que quedaría esto si aplico la suma de los recíprocos como dijimos 1 sobre 1 sobre R1 sobre 1 sobre R2 sobre 1 sobre R3 sobre 1 sobre R4 Así que 1 sobre 2.2K más 1 sobre 1.3K más 1 sobre 2.7K más 1 sobre 4.7K sumo todo eso y 1 sobre todo eso que en el caso de la calculadora si yo hago esta suma puedo apretar el botoncito de 1 sobre X y eso me daría el resultado que sería 745.87 Ohm Así que cabe señalar que en resistencias en paralelo yo sé que estoy por el buen camino ¿verdad? de que mi resultado es correcto porque siempre la resistencia total va a ser menor que la menor que están de todas las que están en paralelo Así que como estaban en paralelo 2.2 con 3.3 con 2.7 con 4.7 pero yo sé que va a dar menor que 2.2 que es la menor y eso ya me da un indicio de que voy por el camino correcto calculando la resistencia total de un circuito paralelo Si hago producto sobre la suma pues ya dijimos que tenemos que ir en pares Aquí cogí para la R' ¿verdad? el paralelo de la 1 con la 2 Así que multiplico entre la suma producto sobre la suma 2.2K por 3.3 entre 2.2K más 3.3 y eso me da 1.32K Ahí confirmo que el resultado siempre de un paralelo va a dar menor que la menor Luego cojo ese 1.32K y lo pongo en paralelo con R3 Así que producto de esa R' con R3 sobre la suma de esa R' más R3 1.32K por 2.7K entre la suma de 1.32K más 2.7K me da 886.57 ohm Y luego hago lo mismo ya con la última que me queda que es con la R4 así que R' producto con R4 entre la suma de R' más R4 886.57 por 4.7K entre 886.57 más 4.7K y nos da 745.87 que fue lo mismo que nos dio utilizando el método de la suma de los recíprocos Así que no importa cuál método uno escoja en el caso cuando son muchas resistencias pues se puede observar que la suma de los recíprocos se avanza más pero si uno le gusta más el método de producto sobre la suma pues puede hacerlo también y va a obtener el mismo resultado veamos entonces este ejemplo ¿verdad? para el siguiente circuito calcula resistencia total si yo decidiera suma de los recíprocos porque son tres ¿verdad? generalmente es más fácil calcular la R total cuando son tres o más con suma de los recíprocos pues sería uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3 ¿verdad? uno sobre todo eso que es el recíproco si fuera producto sobre la suma pues tendría que coger en par estas dos primero lo que salga de ahí R' con esta tercera y ahí culminaría el proceso y tendría mi R total ¿verdad? si es que decido hacerlo con la suma de los recíprocos perdón con un producto sobre la suma así que como son tres es más fácil coger la suma de los recíprocos uno sobre uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3 uno sobre un megas más uno sobre 2.2 megas más uno sobre 560 kilos sumamos eso si tenemos nuestra calculadora buscamos el recíproco con la tecla de uno sobre X ¿verdad? y nos da 308.62 kilodomios que ahí de nuevo concuerla que va a dar menor que la menor y la menor de las tres paralelos era 560 kilos así que yo sabía que el resultado tiene que ser menor que 560 kilodomios que era la menor entre las tres que estaban en paralelo si lo hubiese hecho con productos sobre la suma me tendría que dar lo mismo ¿verdad? lo mejor puede ser que se pierda por el redondeo algo en los decimales pero esencialmente tenía que dar los 308.62 kilodomios aquí en este caso lo que vemos es cuando tenemos dos resistencias que son iguales y en este caso como eran dos nada más decidí utilizar el método de productos sobre la suma multiplico ¿verdad? y divido entre la suma y me da 500 ohmios así que podemos establecer ¿verdad? como algo que siempre se va a cumplir que cuando tenga dos resistencias que son iguales en paralelo va a dar la mitad y eso pues va a ayudarnos a a reducir el tiempo de de cómputo ¿verdad? si ya yo veo que tengo dos resistencias que son iguales y están en paralelo ya yo puedo saber que me va a dar la mitad ¿verdad? en este caso dos de un K la mitad es 500 ohms y lo puedo corroborar si hago productos sobre la suma o si hago suma de los recíprocos ¿verdad? tenemos este ejemplo donde nos piden que hallemos la I total los voltajes a través de cada una de la resistencia y las corrientes a través de cada una de las resistencias si busco la R total es más fácil hacerlo con suma de recíprocos 1 sobre 1 sobre 2.2K más 1 sobre 3.3K más 1 sobre 2.7K eso me da 887 ohm y tengo la R total ¿verdad? porque entonces esto se convierte en un circuito equivalente de una fuente de 15 voltios con 887 ohm de R total así que puedo aplicar la ley de ohm y calcular la corriente total ¿verdad? así que dividimos 15 voltios entre 887 ohm me da 0.1691A que si corremos el punto decimal con la notación científica 1,2,3 vamos a hablar de 16.91 miliamperes que es lo que nos dio ahí si quiero los voltajes a través de todas las resistencias pues no hay que hacer ningún cómputo porque sabemos que una de las definiciones de resistencia en paralelo es que van a tener el mismo voltaje de la fuente ¿verdad? así que voltaje en R1 en R2 y en R3 va a ser 15 voltios ¿verdad? mismo y si voy a calcular las corrientes pues aplico la ley de ohm ¿verdad? la ley de ohm V es igual a I por R despejo por I dividiendo entre R así que voy a tener el voltaje entre resistencia que es lo que tengo aquí ¿verdad? si quiere I1 V entre R1 15 voltios entre 2.2 kilos me dio 6.82 miliamperes el I2 el voltaje que es el mismo entre el R2 15 voltios entre 3.3K 4.55 miliamperes y la I3 voltaje entre resistencia 15 entre 2.7 kilos y me dio 5.56 miliamperes ¿verdad? y en el caso de las de las corrientes ¿verdad? individuales de este circuito paralelo si nosotros sumamos si se hace una suma de corrientes ¿verdad? I1 más I2 más I3 eso me tiene que dar a la I total que calcule a los 16.91 miliamperes y a eso nosotros le vamos a llamar ¿verdad? próximamente la ley de corriente de Kirchhoff que lo vamos a cubrir ¿verdad? más adelante en el curso así que con esto terminamos esta sección sobre resistencias en paralelo ¿verdad?